Mami Tu montón Te moto en mi moto Te como como Von Von Tu problema lo afronto Y pues como no Soy un pequeño modelo Sabes soy el único Que no es como los otros Miras cuando tu cora Conozcí a varios Es decir conforme al resto de los años Los demás Parecirían extraños Lo nuestro Quedándose en antario Comprendo Que digas que no Un beso Que no me aguanto Tus besos A mi me encantó Lo siento Me dice que no es lo mismo Lo que ella siente Se me ruge el alcohol Y se corta la corriente Un momento tenso cambiando El ambiente Diferente a lo que veo El resto de las Y yo sé que sigo siendo mía Por lo que pasen los años meses días Y aunque trates de parecer muy fría Veo que siente lo mismo cuando Quiero devolver el tiempo Comerte a besos Abrazarte y ver en tus ojos universos Revivir momentos Y siempre contentos Cantándote en canciones Baby todo lo que sé Mami tu montón Te motor en mi moto Te como como bonbon Tu problema al afronto Y pues como unos De bikini modelo Sabes soy el único Que no es como los otros Miras cuando tu cora Conozca varios Estas inconforme al resto de los años Los demás Parecen bien extraños Pero no estoy Quedándose en un daño Comprendo Que digas que no Un beso Que no me aguanto Tus besos A mi me encantó Lo siento Me dice que no es lo mismo Lo que ella siente Se me ruge el alcohol Se corta la corriente Un momento tenso Cambiando el ambiente Diferente a lo que ve el resto de la Y yo se que seguirá siendo mía Por más que pasen los años meses días Y aunque te antes de parecer muy fría Veo que siente lo mismo cuando tu ruides Quiero devolver el tiempo Comerte a besos Abrazarte y ver en tus ojos universos Revivir momentos Y siempre contentos Cantándote en canciones Baby todo lo que sea A mi tú Un montón Te moto en mi moto Te como como bombón Tu problema de aflonto Y vas como no Sin bikini modelos Sabes soy el único Aunque no es como otros Aunque no es como otros Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.